Tierra cálida de piel canela, los ríos bañan tus campos y valles, el guayabal y el boquerón, testigos vivos de esta creación. El guayabal y el genio está por lo que la alegría está suada en su piel. Con trabajo digno y esperanzador, Catamayo es tierra del eterno sol. Catamayo, lleno de mujeres bellas, Catamayo, tus paisajes son llenos de vida y color. Catamayo es tierra del eterno sol, un rincón anhelado de mi corazón. Catamayo, lleno de mujeres bellas, Catamayo, tus paisajes son llenos de vida y color. Catamayo es tierra del eterno sol, un rincón anhelado de mi corazón. Voy caminando, despacio admirando, el parque central me recibe a mí. La iglesia y la cruz se miran de frente, todo es diferente, aquí estoy feliz. De muchos lugares visitan mi tierra, gente enamorada de esta región. Prueban la asesina y hacen turismo, aquí en Catamayo todo es diversión. Catamayo, lleno de mujeres bellas, Catamayo, tus paisajes son llenos de vida y color. Catamayo es tierra del eterno sol, un rincón anhelado de mi corazón. Catamayo, lleno de mujeres bellas. Catamayo, lleno de mujeres bellas. Gracias.